Bendición de la mañana Oración para la batalla espiritual Padre Celestial, hoy día ante todo te doy gracias por un nuevo día que nos ofreces y que nos regalas con todo tu amor Padre, vengo ante ti en alabanza, reverencia y adoración Gracias por mandar a tu Hijo Jesús para darme vida, darme perdón y darme un lugar en tu familia Gracias por mandar tu Espíritu Santo a guiarme y revestirme de tu poder en mi vida diaria Padre Celestial, abre mis ojos para que yo pueda ver tu grandeza, tu majestad y tu victoria a mi favor Yo me coloco ahora a los pies de la cruz de Jesucristo y me cubro con la sangre preciosa de Jesús Me rodeo de la luz de Cristo y digo en el nombre de Jesús que nada vaya a interferir con el trabajo que el Señor quiere realizar en mi vida Me pongo la armadura de Dios para resistir las tácticas del demonio Me paro con la verdad amarrada a mi cintura y la integridad como coraza Yo llevo el escudo de la fe para atajar las flechas incendiarias del demonio Acepto la salvación de Dios como casco y recibo la palabra de Dios a través del Espíritu Santo como espada Efesios 6, 10, 11, 14, 16, 17 Gracias Padre, bendito seas, alabado seas, gloria a ti, bendiciones para todos hermanitos, amén Ahora hermanitos, se vienen los saludos para los que estuvieron en la bendición de la mañana de hace dos días Y ellos son SalvadorSkills17 Para Benita Albornoz, saludos para Brenda Italy Para el hermanito Nicolás Vallejos Para Gilberto Linares Para Junior Isidro, saludos para él porque siempre está También para Karina Ángeles, para Luis Ávila Para Barbarita Muñoz, de ella no sé qué le ha pasado, que recién ha regresado Hermanita, bendiciones para ti Para Alessandra Manero Para Miguel Correa Saludos para Noelia Almonte Y para todos los hermanitos que después llegan Que Dios los bendiga Y les alumbre su camino con la luz de su Espíritu Santo Amén